Y goza, los reyes del imperio, el famoso Fercho y su pequeña Fernanda Siempre con el grito de guerra, sabrosito, sabrosito, sabrosito negra Los Juniors Si algún día te acuerdas de mí, si te acuerdas de aquel lugar Tantos detalles contigo viví, ni el tiempo los podrás borrar Si algún día te acuerdas de mí, aquellos sueños que no volverán Y aquella flor que robé en el jardín, poder olvidarme de ti Busco un rayo de sol, donde te puedo encontrar Los días muy grises serán, si tú conmigo no estás Busco un rayo de sol, en donde te escondas tú Las noches terribles serán, pues no faro de llorar Y en San Miguelito, Papashla, mi carnalito, Chuy Rosas, hasta Indianápolis Y venga, otra más, de mi carnal, el pequeño Jerry, en Nueva York Si algún día te acuerdas de mí, nunca olvides que no soy feliz Pues yo sigo sufriendo por ti, y que sigo esperándote aquí Busco un rayo de sol, donde te puedo encontrar Los días muy grises serán, si tú conmigo no estás Busco un rayo de sol, en donde te escondas tú Las noches terribles serán, pues no faro de llorar Y allá en New Jersey, Rodrigo Flores, escúchala Y nuevamente, Cristian Espinosa, el Prince Hoy, en Nueva York, goza Busco un rayo de sol, en donde te escondas tú Busco un rayo de sol, en donde te escondas tú Busco un rayo de sol, en donde te escondas tú Busco un rayo de sol, en donde te escondas tú